Sí, la verdad que el equipo está compitiendo los partidos este año muy bien y no era fácil llegar a otra final y el equipo está demostrando que tiene muchas ganas de seguir creciendo y eso es importante. Sí, lo bueno que tiene este equipo es que en cualquier campo que vayamos luchamos al máximo. Hoy se ha demostrado que a pesar de tener una recta buena, el equipo ha seguido luchando desde el minuto uno y bueno, eso es lo importante, sobre todo también para los seguidores que han venido aquí a vernos y bueno, importante victoria y otra final más. Bueno, pero seguramente que si han llegado a las finales porque tienen un buen equipo y no hay que fiarnos y hay que seguir en esta misma línea sabiendo que es una final, que puede pasar cualquier cosa y hay que seguir. Bueno, es lo que te decía, que yo creo que el equipo en cada partido que jugamos pues nos defondamos y bueno, eso es lo importante, que el míster la verdad que ha hecho un gran trabajo este año, igual que el año pasado, nos mete a todos en los partidos, juegue quien juegue y eso es lo importante. ¡Gracias! ¡Gracias!